muy buenas chicos como están sean bienvenidos al canal del vídeo yo soy su amigo vídeo y hoy les voy a presentar free fire el tercer capítulo de free fire vale como pueden ver en esta parte de atrás atrás de mí están viendo la nueva pantalla verde que estamos estrenando para que ahora puedan ver cómo juego a varios muchos de los juegos como primer punto quiero dejar claro que vamos a jugar el día del file y si en este momento usted quiere continuar viendo el vídeo adelante siga a mí me gustaría que usted lo vea y estaría muy agradecido que deje en un comentario si le gusta o no le gusta el vídeo y pues obviamente que lo disfrute aclaró antes de pasar a la pantalla del juego porque está sonando la musiquita atrás este voy a jugar no con la idea de ganar obviamente quiero ganar si podemos ganar ganamos sino pues simplemente jugaremos la partidita para que usted lo vea así que vámonos para allá vale bien en que estas músicos porque este me perdí aquí un poquito porque voy a contestar lo que me pedía la señora de WTFast y este bueno vamos a darle a la partida recuerden vamos a jugar con la idea de de ganar pero si no se puede ganar pues ni modo vale tampoco vamos a exigir más de lo que no se puede vale a ver cómo nos va qué tal cómo se ve la cámara se ve bien va un poquito nervioso la verdad porque estoy sentado en mi sofá y como pueden ver tengo la pantalla verde y se está viendo nuevo juego así que vamos a ver cómo cómo nos va obviamente yo hago cortes sobre esto para que usted no pase por esta parte a lo que trujito en chencha vamos a ver dónde nos vamos a bajar no aquí creo que sería buena idea vamos ya varios bajaron así abajo así que bajó uno vamos a ver ahí hay dos vale vamos a ver si logramos llegar al hangar rápidamente ahí anda uno vamos aquí rápidamente nos vamos a tapar con uno rapidísimo corre 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 muévete muévete que toma lo que puedas porque si no nos va a caer encima vale tomamos lo que podamos rápidamente vale bien vamos a ver vamos a ver acá dejamos a nuestro coleguita por aquel lado hecho es maligar darle espalda pero bueno voy a decir vale bien no vemos que venga nadie así que tranquilo p90 si lo voy a cambiar vale bien la p90 dispara más rápido chicos ya les voy a hacer un video de de las mejores armas de hecho entré a la página de Garena y hay bastante información ahí vale por ejemplo que armas hacen más daño y así me pareció interesante esa información para atravesarlas en un video vale claro obviamente desde mi punto de vista siempre desde mi punto de vista no vale no adiós la cambié me caí igual de cachete no importa vale vamos hacia atrás busquemos y encontramos a nuestro coleguita y vayamos por el plan primer aquí de hecho quedan 27 que raro están viendo muy rápido demasiado rápido para mi gusto vale tenemos que ya un coleguita más grande bien vamos a encontrar a nuestro coleguita por aquí no no oigo ningún ruido así que no pasa nada tranquilos vamos caminando hacia adelante otra bolsa bien vale perfecto no hay nada vamos a movernos hacia adelante vale ahora sí nos vamos a mover por esta zona así ya porque hacia acá porque está más protegido a veces que no hay mucha gente la verdad son 23 de hecho me extraña que haya poquitos pero bueno ya tengo 4 kits así que no tiene caso de llevar más al menos eso creo vale lo hicimos si no hay nada aquí nos puede servir no chaleco tampoco vamos a la casita a ver que encontramos ya saben cualquier simulator OP más balas vale vamos a la casita vamos a hacer una de allá simplemente viendo hacia atrás aunque no nos cojan una retaguardia baja si ven un poquito de láctico es por eso porque el procesador está jalando todo el video y la grabación cosa que se supone que debería ser la tarjeta adiós adiós ¿qué haces? colega ¿por qué te quedas ahí? vale nos curamos estamos en la mera raya así que tranquilo vamos a hacer la zona donde hay casita a ver si encontramos algo más más que nada voy a la casita chicos porque se revisa si hay más cosas por ejemplo aquí me falta escudo ya perdí escudo donde me disparó ese tipo no vi como me disparó pero me disparó entonces entonces todo eso hay que suplirlo de alguna u otra manera vamos a ver no hago pasos bien ese es bueno señor ese es el problema con el como estoy grabando no me deja jugar bien pero bueno ah mira un honguito ese es bueno no servirá vale bien no es una gran cosa pero servirá otro kit un pollo no más bien perfecto vamos al machete más honguitos bien vamos a movernos hacia allá camina cuño vamos entrando a la zona poco a poco y vamos viendo si hay más enemigos interesante balas de ACR bien quiero saber dónde estamos creo que es clock power o algo así o no no sé exactamente vale bien vale está limpia vale queda mucho vivo bien vale vale necesito de echarle con antibal hay otro casco un barril lol me está dando el coñazo odio cuando edito bravo con esto gracias porque no me deja jugar bien joder de hecho la mayoría de capturas que tengo de las de las bulla es porque este he jugado sin grabar y puedo jugar bien por eso oí algo pero no vale vamos a ver mierda puta madre de mi posición vamos a ver vamos a ver si encontramos algo más acá tenemos un casco aguanta, aguanta, aguanta toma vale y y y y vamos a esperar que se acomode bien, nos movemos un poco, vale me pregunto si cambiar será buena idea el tipo debe jugar bien, porque para que ande con el coche quiere decir que lo está haciendo bien vale, quedamos cuatro ya voy a tener cuidado que no me aparece uno por aquí atrás vale mierda, estoy en la zona corre, 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 corre bien, se echaron a uno perfecto vale vale, estamos en la zona aquí tenemos a uno, se están matando vale, bien ¿dónde está? no lo veo, coño adiós vamos a bajar el carrito quedan tres modo sigilo jajajaja jajajaja que pedo vale vale no lo veo, ¿qué? no lo veo, coño no lo veo en la zona no lo veo bien, ¿qué? vale bien vale, bien ah, nada más que hoy hoy el tipo ese pues pues ya, ¿no? ahorita voy a darle a ver si cambia la zona vale ¿dónde estás, amigo? me mató, ¿cuánto quedó? no vi cuánto quedó no, no importa pedimos la partida, la he hecho tenía para pegarle pero bueno, no importa quedamos en segundo, es lo importante, chicos vale a ver si logramos ganar la segunda ronda y si no, pues a ver cómo le hacemos la verdad es que es un poco estresante la verdad es un poco estresante, chicos porque no tanto por la cámara en la cámara, ya, eso es lo de menos me estresa un poco, la verdad me estoy sincero me estresa porque no puedes parar bien más que nada que es por porque estoy grabando y edita va grabando y todo lo está haciendo la pero bueno, no importa vamos acá vamos 600 de ping, ¡oh, órale! me hace mucho ping corre 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 que hay que haya otro y si te prendes sin balas estás muertísimo ¿es en serio? que no tengo ningún arma aquí vale, bien vamos a ir rápido a matarlo a ver si logramos matarlo no, pues no no estaba ahí vi que cayó ese es el seguro fijo, cayó si, como pensé te dije que ya estaba ahí hay varios no uno, varios no, no, no vamos a entrar de uno en el desperdicio de otro muerto vale Ahora sí nos hinchamos No coño Vamos, si oímos algo, no Vale, bien Igual ya estoy aprendiendo a usar más las teclas Eso es bueno Bastante armadura Eso también es bueno ¿Qué rayos ya vaciaron aquí? MP5 La que cargo es la FA más bien Vale, va uno Está bien Ahora vamos a matar uno o dos Eso no hay problema El caer El problema es cuando nos vamos acercando más al medio Que hay gente más armada Cada vez que nos acercamos más Vale, a ver Vale, a ver Vale, vamos Vámonos Vámonos Nos vamos a meter en el centro sin miedo ¿Vale? Si perdemos no me interesa Me interesa que Logremos matar por lo menos a cinco Ese es nuestro reto de hoy Matar a cinco ¿Cómo lo vamos a hacer? No se aprecia la idea Ahora vamos a matar a cinco Un grito de mi vida Vale Vamos a ver si encontramos algunos Hasta ahorita nada Vale, bien Se están tirando dos Y los acabo de pasar ¿Qué pedo? No se aprecia de mi vida Ok No se aprecia de mi vida No se aprecia de mi vida No se aprecia de mi vida O menos Vale, vamos a ver si lo vamos a ir por acá Ahí está Digamos si no hay alguien más No, no Aquí mataron a uno Vamos a ver Otras famas Vale, bien Digamos dos Vamos a ver si es la fábrica Clock Tower Ah, vieron quito Vale, bien Vamos a ver si ya Vamos a ver si es la fábrica Luego aquí hay gente A veces me ha tocado Eh, hemos matado dos Bien Vamos para allá Debo haber gente allá Puesto que hay bombas y todo eso Clock Tower Clock Tower Club Tower Parece que haya mucha gente De todos modos debemos de ir a ver Es un barril No, no creo que sea gente Vale Si no mal recuerdo La gente me dijo Que por aquí había una cosita Que no había looteado la última vez Y me parece que es aquí abajo Vale Me parece oír un carro Vamos a matar que va Vale Vale Ya es obvio que venía Clock Tower A esta madre Vale Acá debe haber más gente Aquí mataron a una Vale Ay Dios Casi, casi Bebé No Vámonos De fuera Por The Clock Tower Vamos bien Bastante chaleco Así que podemos pegarle Algunos tiros Ey Buenísimo Esa mira Vamos por acá Así ya sería el momento ideal Están tirando allá arriba Pero bien Vamos hacia allá Vamos a ver si logramos matar Ahí viene No me falles ahorita Se me enredan los controles Vale Vale bien Vale bien Ah, el charumitazo nada más Vale bien Se va a tener que curar Así que No hay problema Nosotros nos vamos a mover de aquí Va a venir Eso es seguro No se va a quedar con la idea De que le haya disparado Vale Vale Quedan seis Interesante Entre ellos el lío Ah, no me jodas Vale 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 Hijo de perra Nos agachamos Nos curamos Esperamos que se pueda curar esta madre Bien Vale Perfecto No te mandé a salir Amiga Ok Sonido de carro 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 Adiós Adiós Son pendejadas Ah, no le No me jodas No le pegué No me jodas Me está jodiendo Ay, no me jodas Ay, no me jodas No me jodas Pero bueno chicos Me jodió con la franca Un poco deprimente que no pueda ganar Porque sé que sí puedo ganar Pero bueno chicos Eso ha sido todo Espero les haya gustado Y hayan disfrutado de mi presencia Más que nada Nos vemos la próxima Soy Vir Me despido La próxima A ver si les traigo alguna skin Para mostrarles Y el tutorial que les dije De... No tutorial El... El... El cómo se llama Más información sobre las armas Que se pueden usar dentro del juego ¿Vale? Eh... Reclamar No Voy a dejar esto Así que bueno Eso ha sido todo chicos Espero les haya gustado Regreso a la pantalla de... Principal Yo salgo de aquí Nos vemos la próxima Espero les haya gustado Yo soy Vir Me despido No se olviden de suscribirse Comentar Y nos vemos hasta la próxima Adiós Pum